¿Qué es la palabra del Señor? En el capítulo 1 del 8 al 14 y luego el versículo 22, ley motif, idea central, vamos a vencer a Israel, en aquellos días subió al trono en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y dijo a su pueblo, miren, los israelitas se están volviendo más numerosos y fuertes que nosotros, vamos a vencerlos con astucia porque si no crecerán y si se declara la guerra se aliarán con el enemigo, los atacarán y después se marcharán de nuestra tierra. Entonces nombraron capataces que los explotaban con trabajos forzados en la construcción de las ciudades granero de Pitón y Rancés, pero cuanto más los oprimían, ellos más crecían y se propagaban. Queridos hermanos, esta es la palabra del Señor que nos invita a nosotros también a entender cómo vencer en todo caso el mal. Ciertamente que el Señor bendice en la medida en que nosotros respondemos positivamente porque es una consecuencia de nuestras buenas acciones. Peñandellara, lleva opocono peñandekonazopupe, peñandellara o yapono, a través de la fuerza de su espíritu, lo que él justamente está queriendo de nuestra comunidad, de nuestra vida, ciertamente que después vienen los frutos, pero aquí siempre encontramos las cosas negativas y eso es lo que nosotros vemos. Egipto que está representando el mal, la potencia, la fuerza, el enemigo que quiere destruirnos, pero ante esta situación nosotros somos capaces de luchar. Vamos porque tenemos que vencer, vamos porque tenemos que luchar, vamos porque el Señor nos acompaña y nos ha dado lo necesario y lo esencial para que podamos salir también nosotros airosos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.